Hoy nos acompaña en CNC Noticias Valledupar el suboficial de la Armada Nacional Andrés Bustillos quien además de pertenecer a esta gloriosa institución, continúa desarrollando su otra pasión, la música. Andrés, bienvenido a CNC Noticias y cuéntale a los televidentes, ¿cómo así? Muchas gracias Jair, un saludo muy especial para todos los televidentes de CNC Noticias. Sí, así como usted lo contó anteriormente, yo sigo haciendo música, gracias a la institución que me lo permite también y al talento que Dios me dio, porque es algo que uno de las pasiones nunca, no deja de ser, por más que yo desempeñe mi labor como militar, también me apasiona esto y lo sigo haciendo y hoy en día recibo el apoyo de la institución para poder ejercerla. Pero de una, pongamos en contexto a los televidentes con música, vamos a cantarle una de esas estrofas que usted ya viene popularizando en las redes sociales. Ok, en las redes sociales tengo más de 20 mil seguidores, pueden seguirme como en cipoeta oficial y voy a cantarles una canción que se llama Gloria, se le dice el buque insignia de la Armada de Colombia gracias a la oportunidad que tuve de viajar en diferentes países como Estados Unidos, México, Puerto Rico, Jamaica, Trinidad y Tobago, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Panamá, mejor dicho, recorrido a Latinoamérica y gracias a esa experiencia hice esta canción que se llama Gloria, dice así Yo represento a mi gente colombiana, gente buena onda, chévere y bacana, de la tierra, de Carlos Vive, Shakiri Valderrama, de James Rodríguez y Neiro Quintana, donde la sonrisa emana con mucha sabrosura, un solo país, diferente cultura, si vas a Medellín tienes la bandeja paisa y si estás en Cali tienes que bailar salsa, vamos para Barranquilla a gozar el carnaval, después para Tolima a comernos un tamal, y si hablamos de Mar, Santa Marta y Cartagena, música, playa, sol y arena La inspiración es algo que llega de repente y uno tiene que aprovecharlo, entonces no es cuestión de tener tiempo, sino es cuestión de tener en el momento que le llega la inspiración la oportunidad de escribir o de grabar las ideas que a uno se le viene en la cabeza, entonces eso es lo que a mi me pasa, normalmente son ideas que a mi me llegan, seguía de busco y las escribo. Oiga Bustillo, ¿y en la Armada qué le dicen? Oiga, ¿usted cómo así? ¿Cómo así que canta música urbana si está aquí en esta institución? ¿No le dicen así? Claro, claro que sí, además de eso, pues han sabido aprovechar este talento, este don que Dios me dio para proyectar también el tema de incorporaciones, por eso estoy hoy en día trabajando en incorporaciones, llevando esta idea, esta información importante y qué mejor que hacerlo a través de la música y por eso estoy iniciando con una canción que se llama Soy Marino, que nos representa a nosotros como marinos, pero que además hace una invitación muy importante a todos aquellos para que se vinculen a la Armada de Colombia. Es una canción que se la voy a cantar y dice así, dice Soy marino y eso me llena de orgullo, soy parte del mar y junto a las olas fluyo, con valentía y honor en mi institución construyo, seguridad y bienestar para los milos tuyos, este es el país que amo y por nada lo sustituyo, la vocación de dar la vida por los tuyos, con talento y cualidades a la misión yo contribuyo, ven y únete a nosotros y navega nuestro orgullo. Son experiencias vividas y qué mejor que compartirlas con la gente que también, que sepan que tienen oportunidades de ser parte de esta gran institución, porque mucha gente vive el estigma y se dice, no, que la Armada, que es costoso, que una cosa, que la otra, no. Solamente es que usted dé el paso, que se motive a que quiera continuar o que quiera ser parte de esta gran institución. Entonces, para eso, yo le voy a difundir esta información y es el número de WhatsApp, 323-2010, 323-2010, ese es el número a nivel nacional donde usted nos puede escribir y recibe la información de cómo puede ser parte de nuestra Armada de Colombia. Jóvenes a partir de los 16 años y menores de 29 años tienen la oportunidad, todos en un proceso diferente dependiendo del nivel académico que tengan, ya sea bachiller, tecnólogo o profesional. Oiga, oiga, qué manera muy particular de invitar a la población. Mi hermanito, venga acá, usted se la pasa componiendo y dice que tiene muchísimos éxitos ya consolidados en esta plataforma digital porque sus seguidores la han venido reproduciendo. Entonces, vamos a cantar un pedacito de otra canción que usted haya compuesto. Ok, esta es un reggaetón, yo tengo mucha música comercial también, específicamente en Cartagena ha tenido mucho auge, entonces voy a cantarle un reggaetón que dice así. Si supiera usted que estoy pensándote que te estoy deseando en silencio, tú no sabes cuánto te quiero, que el sabor a miel que tiene tu piel me dejó adicto a tus besos porque suele llevarme al cielo, y así me paso, pensándote y deseándote, imaginando. Baby, me vas a enloquecer, y así me paso. Dime pa' cuándo es la cita, pa' besar esa boquita, baby. Si supiera, mamacita, que yo tengo tantas ganas de ti. Un saludo muy especial para todos los televidentes de CNC Noticias. Este es Ensi Poeta Oficial, suboficial tercero de la Armada de Colombia. Muchas gracias por estar ahí, siempre atentos en este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!